¡Ey! ¡Qué pach! Aquí en otro vídeo reacción, canserverito, canserverito. Tú sabes que sí, que no he reaccionado algunos domingos, pues ¿por qué no he reaccionado? Porque tenía que reaccionar a otras cosas. Hoy, ¿a qué tengo que reaccionar? Nada. Por eso está el canservero. ¿Veis este estribo? ¿La del estribo con apache? Tú sabes, vamos a escucharlo. Vamos a regalarlo en los oídos. ¿Veis este estribo con máscaras? ¿Veis este estribo con máscaras? ¿Mejor que la diarrea? Que su bella voz florea o cacarea. Enfulfable flavor. El king de la selva. Por si no lo recuerdas. Si no lo recuerdas, deberías no ser en la bamba. Con una piedra, manada, de comemierdas, lenguas largas. Críticos de leyendas. Oye, bro. Esta unión es como Peñi y Moisés. Con els como en un abierto del Roland Garrosh. Como en los 90, 30, 30 con su dembow. Lo hacemos brincar más que en el exorcista, Emily Rowe. Esca y apache los del estilache que nos decapaccio. Cambio. La central hidroeléctrica y gafache. La inyección legal. Desde la biblioteca musical Indicto como dominical Un poquito de flow West Coast, ¿no? ¿No suena un poquito a West Coast? Uy, te vuelve a hacer el cambio Qué locura ¿Dónde hay de streaming de asalto Que van como el Paco por las paredes? Como el negro Kimbo Slimy Que entrar aquí son mortales Como Mike con la Hairfly Como Tito con los timbales Magistral, magnífico, épico y apodiósico Propósito pa' que el parásito Cierren el hocico Repámpanos Que se ha dicho suena tu léxico Es un narcotráfico de flow Que no para el ejército Llegamos como a las 9 Pero nos vamos como a las 12 Después nos vamos para el estudio Para que Herrera mezcle la voce Every night Un legal eye disparando por fly Para meterle a la lírica ruda Como Ken Brown o John Fry Ay, Dios, qué pedazo de canción, ¿no? Qué locura, ¿cómo no me habéis dicho que escuché esta? La primera vez que veo que me la recomendáis, ¿eh? Una persona me la recomendaba y he dicho, voy a confiar en esa persona. ¿Es una locura? Sí, sí. ¿Es una locura? Es una locura. Joder, si parece esto La de Nats de vocales Todo con la A Y ahí Literalmente Es un puto poema lo que está diciendo Duro Duro Es un apagio el can Apagio el can Como el genio Tira esto un rato Qué envidia no haber Joder, yo quiero ir en concierto Tío, qué pena, de verdad En fin Chavales, lo dicho Aquí lo tenéis, Canserbero Espero que os haya gustado la reacción Muy buena canción, muy buena Me gusta mucho el flow Todo, todo, todo Es buenísima Me recuerda a la de tripolar De lo que me hace sentir En plan que está bien Me gustan los cambios Todo el ritmo Bastante buena Comentarios Le he pagado el ritmo Suscríbanse si le apetece Me siguen en Twitter En Instagram En Twitch Discord abajo Spotify Playlist Nos vemos en la siguiente Vídeo, les quiero besitos Nos vemos en la siguiente Hasta luego